Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre la Torre de Hércules, que es una torre y faro situado en una colina en la península de la ciudad de La Coruña, en Galicia, España, por lo que su altura total es de 55 metros y data de finales del siglo I y principios del siglo II. Sin más que decir, comencemos. Número 1. La Torre de Hércules está hermanada con la Estatua de la Libertad de Nueva York desde el día 9 de septiembre del año 2008 y de este modo, ambos monumentos están unidos por el Atlántico y por la historia, ya que La Coruña y Estados Unidos tuvieron a lo largo de los tiempos una intensa actividad comercial. Número 2. Esta torre cuenta con un museo en el interior en el que se pueden observar diversas piezas procedentes de las excavaciones arqueológicas realizadas en la zona y entre ellas está la figura de una linterna original de piedra que sin duda es un auténtico tesoro que ha llegado hasta nuestros días. Número 3. Se cree que en sus inicios la Torre de Hércules tenía una forma circular y contaba con una rampa exterior cuya función era facilitar el acceso a la leña que servía como combustible a la linterna que guiaba los barcos. Número 4. La Torre de Hércules cuenta con un faro que comienza a funcionar al caer el día con intervalos de 20 segundos que emite un grupo de cuatro destellos blancos visibles a 24 millas y en los días que hay niebla o escasa visibilidad en el mar, el faro romano más antiguo del mundo en funcionamiento emite señales sonoras que se pueden oír a 7 millas de la costa y de este modo se facilita la navegación y la entrada al puerto. Número 5. Actualmente esta torre es el único faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo. Número 6. La Torre de Hércules fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2009 por la UNESCO. Número 7. Para alcanzar lo más alto de la torre hay que superar 244 escalones y si se suben andando se queman alrededor de 300 calorías. Número 8. En el año 1858 la reina Isabel II planeó su visita a la torre y para la ocasión se embelleció su interior recubriendo sus paredes con papel estampado y telas e incluso se crearon falsos techos para ocultar las bóvedas pero la visita nunca se produjo y la torre quedaría así durante 50 años. Número 9. El faro fue presentado para la Exposición Universal de París del año 1867 y de Viena del año 1873. Número 10. La imagen de la torre está viva y omnipresente por todos los rincones de la ciudad y se pueden ver en los escudos de las principales instituciones coruñesas, en el callejero, en el mobiliario urbano, en adornos florales, en los jardines, en la gastronomía, etc. Número 11. Picasso vivió en la Coruña desde los 9 a los 13 años cuando su padre consiguió una plaza para ejercer como profesor en la Escuela de Bellas Artes, una etapa que nunca olvidaría pues serían sus primeros pasos como pintor y como no, la torre de Hércules le marcó ya que la llamaba su torre de caramelo en alusión al color de granito que la reviste. Y número 12. Los muros divisorios tienen un grosor de 1.5 metros que es la misma anchura que tenían originalmente las paredes perimetrales del núcleo de la fábrica romana. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos y les mando un saludo. ¡Nos vemos!